La Selección Nacional de Mayores de Voleibol se prepara para el repechaje preolímpico que se jugará en Japón del 14 al 22 de mayo. La capitana Mirta Uribe sabe que el camino a Río es muy complicado. Sabemos que no es nada fácil, pero bueno, trabajar duro. Recién en realidad tenemos una semana juntas porque por la liga no podíamos estar entrenando todas. Pero bueno, el trabajo es el mismo y ahora nos conocemos entre nosotras y la verdad que la semana pasada ha sido un buen trabajo. El sexteto peruano tiene muchas cosas que mejorar y analizar a los rivales es una buena opción. Bueno, fundamentos de mejorar tenemos que sacar bien porque sabemos que son rivales que son muy altos. Y si les facilitamos el juego no va a ser apto para nosotras. Sobre todo eso saque y jugar ordenadas, jugar bien planteadas estudiando bastante a los rivales. Nuestra capitana está convencida que el presente no será nada fácil. Sin embargo, ve con buenos ojos el futuro de nuestra selección. Sí, sabemos que va a ser muy difícil, pero también tenemos un equipo joven que también va a estar para el próximo ciclo olímpico. Que también hay que ver en eso, ¿no? Que este equipo ese mismo es probable que sin mí y sin Vanessa, que somos las mayores, van a poder jugar otra clasificatoria. Y yo creo que tenemos bastante chance de volver a ir a la Olimpiada, ¿no? El debut será frente al dueño de casa Japón, que se ubica entre las ocho primeras selecciones del ranking mundial.